Kana San Martín compartiendo un montón de data de arquitectura interna de plugins cómo funcionan esos bichitos que usamos todos los días Kana también tiene muchísima experiencia usando estas herramientas en sonido en vivo así que nos va a estar contando ahí un poco las diferencias que hay entre las distintas plataformas y por sobre todo ahí están los de siempre vamos Ramiro mucha gente sumándose hoy Kone querido, cómo andás acá estamos haciéndole el aguante a la cuarentena del audio mono querido así que bueno, ahora en breve seguramente se conectará el Kana, vamos a esperar ahí que se termine de sumar la gente les voy contando un par de cositas en el perfil del Instagram hay un link de YouTube donde pueden ir al canal de YouTube donde estuve subiendo hoy la charla con el Tano y la charla con Orestes ayer si todo sale bien esta noche me van a estar mandando la charla de Warrior de Mastering así que ojalá llegue la data y podamos subirla también así que en el perfil del Instagram ahí hay un link estamos en eso guardándolos vivos ahí acudiendo a la solidaridad de los espectadores para quien pueda capturar y así lo podemos subir como comentaba hoy más temprano se complica para filmarlo para capturarlo mientras lo estás haciendo así que cualquiera de de los que lo están viendo con un capturador de pantalla lo pueden lo pueden grabar y mandarlo después así lo compartimos y lo pueden ver todos acá ya lo tenemos a Kana San Martín mientras lo voy agregando les cuento para los que no saben todavía que mañana va a estar Pato Claypole contándonos mucho sobre lo que es la grabación y la mezcla en el mundo analógico Pato es un un especialista acá vamos Kana ea ea como va acá mirá con quien estoy acá Kana mirá mirá que gasto no Apolo 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 que onda bien vos muy bien muy bien un poquito de calor pero bien 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 muy bien bueno los mensajes van muy rápido los mensajes chicos sepan muchísimas gracias a todos por los saludos estamos acá hoy para compartir con el maestro Kana San Martín una cantidad de data muy 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 jugosa así que gracias a todos gracias a vos Kana sobre todo acá el aguante de la cuarentena del audio mirá día complicado acá bueno no sé la gente de España si sabe estamos de feriado acá igualmente está todo cerrado más allá de la cuarentena porque es un día importante hoy se ponen 44 años de bueno tuvimos un golpe cívico no importa bueno pero nada está brava la cosa acá pero le estamos poniendo el pecho nada y bueno sé que es un esfuerzo enorme para toda la gente de nuestro rubro la gente que trabaja en vivo la gente que trabaja en estudio que tiene contacto directo con la gente salvo los beatmakers por ahí que quizá tienen un poquito más de distancia con músicos a veces pero nada estamos encontrándole la vuelta estamos encontrándole la vuelta quizá por ahí con todo esto que estás haciendo vos Max con los con los vivos y toda y toda la data que la gente va sumando por ahí le brinda herramientas para después poder hacer algo desde la casa y sacar un poquito a flote esta situación así que ojalá que sea todo esto de utilidad así es esa es la idea que podamos compartir información y que y que cosas que quizás cuando nosotros estábamos en plena etapa de formación no eran tan fáciles de acceder y ahora gracias a a estas tecnologías y a la cuarentena sobre todo en este momento podemos abrir acá estos canales de de información así que bueno simplemente desde mi lugar de host para quienes no lo conocen les presento acá a mi amigo Cana San Martín a mi criterio uno de los ingenieros argentinos mejor formados una persona que tiene respuestas para todo y que muchas de esas cosas que que uno bueno esas herramientas que nos acostumbramos a a usar y que muchas veces yo la verdad es que cuando me siento con Cana a hablar de estas cosas de las que vamos a hablar hoy me siento como un guitarrista que toca de oído ¿no? como él no solamente sabe usar los aparatitos sino que sabe diseñarlos y tiene total conocimiento de cómo operan internamente y cómo fueron evolucionando y por qué algo de lo que veníamos hablando mucho estos días bueno el mundo del procesamiento digital cada día se acerca un poquito más a la realidad en algunos casos ya está a niveles casi imperceptibles así que Cana nos va a estar contando entre muchas cosas hoy cómo es que se desarrolló ese camino qué es lo que hace que hoy los plugins suenen mejor que hace 10 años y y bueno y los distintos tipos de procesamiento y qué involucran en los casos en los que hay DSP involucrado los casos en los que procesa la compu bueno todo ese tipo de dudas que para muchos son algo que tenemos ahí y usamos pero sin saber muy bien de qué se trata así que vamos a dejar que arranque Cana yo si querés Cana tengo así como un como un tópico como para lanzarte y después manifestate vos tranquilo y lo vamos llevando a mí la duda un poco en base a esto que te estaba comentando recién me surge mucho como yo cuando cuando me compré mi primer compu con la cual me destinaba a trabajar que era una una macbook en el 2007 la compré tenía una pc con la que venía trabajando pero esa fue como la primer compu con la que empecé a hacer trabajos sobre todo de mezcla este y y bueno y tengo obviamente un recuerdo ¿no? de que de que no pasaba con los plugins lo que yo escuchaba que pasaba en el estudio y más allá de que obviamente yo no contaba con la experiencia con la que cuento hoy bueno se notaba una diferencia ¿no? concreta entre sobre todo lo que tenía que ver por ejemplo con ecualizaciones aditivas ¿no? con presiones en emulaciones que intentan acercarse a equipos que bueno que tienen un contenido armónico que aporta a la señal más allá del proceso contame un poco ¿qué es lo que en estos últimos 10-15 años hizo que se acerque que se cierre tanto la brecha entre el equipo analógico y el plugin? bueno yo me traje inmediatamente algo armado y nada diste en la tecla porque iba a hablar al principio de un poco de esta de la evolución tecnológica y entender un poco cómo funcionan las compus antes que nada yo veo que está creciendo el número de seguidores tenemos que asegurarnos de que no decaiga esto va a ser muy aburrido todo entonces me traje una serie de quistes y de memes y de boludeces estamos midiendo el rating constantemente a ver chicos todo lo que vamos a hacer hoy tiene que ser útil acabo de tirar el parlante de la tía me traje una compu para ver si podíamos yo no sé si se ve ahora después vamos a apagar las luces pero acabo de romper un chandler pero a ver si se logra ver esto se ve el meme ahí no ahora voy a apagar las luces igual no importa hay un meme que dice se ven al revés las cosas o yo me veo al revés yo lo veo bien si vos te ves al revés perfecto bueno no importa les dije me prometiste que no iba a ser ni muy aburrido ni muy técnico a ver si se logra ver ahí y más o menos y el gato le dice pero lo iba a suavizar con memes así que me traje algunos memes algunas cositas para charlar antes de que arranques hago una pequeña aclaración para los que siguen escribiendo por el tema del zoom ayer hablando con Cana nos dimos cuenta que hay varias limitaciones sobre todo la cantidad de gente para el zoom gratuito y que bueno y que seguía siendo esta la mejor plataforma para hacerlo también que los periodos del zoom son de 40 minutos hay que volver a mandar un link y bueno acá simplemente reanudamos la transmisión y ya estamos todos conectados de nuevo así que acordamos en que bueno por el momento vamos a seguir haciendo las transmisiones por acá bien bueno a ver está buenísimo lo que planteas Max de hecho ya que estamos además de todos los chistes que traje y traje una botonera con frases traje hardware hardware digital nosotros a veces relacionamos el hardware con lo analógico y a veces nos olvidamos que por ejemplo la PC 6000 que tengo acá que dice no porque es un fierro sí pero es digital y hace lo mismo que un plane y de hecho muchos planes de la actualidad trabajan mucho mejor que eso pero como estamos muy acostumbrados a lo tangible a lo físico vos me dijiste hace cuánto me habías dicho que te compraste la compu cuánto tiempo y esa compu fue en el 2007 igual era un momento complicado por sobre todo hablábamos con Warrior el otro día ¿qué tenés? ¿un Fluid? ¿es eso? una Liquid Mix una Liquid Mix eso tal cual bien bueno contame lo que hablábamos precisamente de que claro justo también en esa época salieron las Mac con procesadores Intel y desaparecieron los plugins de la FA de la Tierra durante un buen tiempo por lo menos los que los que los estudiantes solíamos usar por esa época bueno tiraste una data buenísima porque hablaste de Intel y demás bueno hola esto el año casualmente 2007 era el boom y en el año 2008 se murió pero esto fue fantástico una cosa que hizo un consorcio entre Focusrite y Sintefex en donde nada mediante DSPs ¿sí? que esto tiene un DSP adentro que trabajaba 32 bits flotantes que no era algo habitual en el rubro estábamos muy acostumbrados a los DSP que procesaban todo a 24 bits no porque no pudiéramos de hecho los 32 bits son más viejos que la injusticia en todas las computadoras 286 386 486 586 que fue así como desplazada al toque por la aparición de la Pentium la Pentium 1 todo lo a ver cuando ustedes los que trabajan con Windows ven que en los archivos programa los que no son de 64 bits hay un cartel que dice no me acuerdo como dice pero dice x86 adentro son todo lo que trabajaba con direcciones de memoria de 32 bits ok los DSP que usábamos en audio acostumbrados a la comunicación digital que ojo esa comunicación también era de 32 pero la parte útil de audio nuestra era de 24 procesábamos audio 24 entonces muy acostumbrados casualmente a esa marca que nombraste hoy que no soy tan adepto pero bueno está bien vamos a hablar de Pro Tools y demás si recuerdan sus conversores la comunicación tenía mucho que ver con protocolos como el ASBU como el protocolo ADAT también en donde como que ya teníamos un ancho de palabras fijado y armaban sus DSPs en base a eso y está perfecto y después cuando veamos cómo es una compu por dentro vamos a entender por qué el DSP los chicos que trabajan en vivo están mucho más acostumbrados que la gente del estudio hablar de DSP vamos a hablar cómo optimizar DSP y demás para un ratito la idea es que esto les sirva tanto a los chicos de vivo como a los de estudio les chique bueno y cuál es el chiste de esto vos me citaste en esa época unos cambios fuertes este casualmente es uno de esos buenos ejemplos del cambio porque me parece que esta fue la mejor herramienta que hubo en su momento y que fue desplazada por algo que sucede ahora que todo nos entra por los ojos y no por los oídos en donde nuestros amigos de Universal Audio hicieron algo muy bueno que fue con otro tipo de DSP que ahora lo vamos a chalar después y complementaron algo que esto no tenía que era interfaz gráfica yo acá podía tocar este tiene el concepto del hardware donde yo puedo controlar las cosas pero bueno nada también bueno fíjense que tiene un puerto Firewire esto la comunicación era un poco se estaba quedando un poco fuera de por donde iban los caminos más actuales ya había aparecido el USB 2 hace un tiempo entonces esto que tenía 400 megabits se quedó atrás con los 480 el USB 2 todo lo que el Fire nos permitía como puerto paralelo fue desplazado por algo que el puerto serie de hecho a ver ya está comprobado que es más rápido transmitir serie que paralelo el SATA bueno lo conocen ustedes pero a ver justo ahí está en la tecla por otra cosa no voy a sacar la Power Core porque la tengo ahí atrás pero lo mismo que tiene el DC Electronic las grandes compuscopadas de esa época tenían procesadores adentro que eran los Power PC que de hecho las Mac en su momento venían con Power PC adentro Power PC lo tienen en las Playstation 3 en las Xbox de esa época en los misiles teledirigidos cuando se liberó la tecnología militar la agarramos para el entretenimiento nosotros pero era una capacidad de procesamiento tremenda hasta que la batalla RISC vs SISC si alguien no lo conoce después lo busca en internet porque es medio aburrido para que lo charlemos ahora pero eran distintos tipos de arquitecturas de computadoras es como que ya está ganó Intel y es como que todos homogeneizamos la forma de compatibilizar arquitecturas porque ustedes recordarán que había cosas que eran solamente Intel compatibles o hay cosas que lo podían correr solamente en determinadas Mac no sé si recuerdan esa época de los instaladores que era te sirve para esto te sirve para aquello o no te sirve para esto no existían los modos de compatibilidad porque estábamos hablando nada idiomas diferentes básicamente ok con registros diferentes y todo eso yo sé que los que saben mucho de este tema van a decir che está simplificando demasiado perdón esto tiene que ser un poco tranquilo no no tranca pero bueno a ver yo los invito a viajar un poquito ahora un poco por dentro de una computadora quiero que entendamos algo y esto por qué lo digo y a esto vamos a buscar esa comunión entre el vivo y el estudio y vamos a fraternizar y vamos a dejar de pelearnos todos hacemos audio y esa cosa de no porque yo trabajo con la manzanita que es mucho mejor y demás todo lo que usan S3L o S6L o los que usan CalRec o Digicode Windows pero no es si es la batalla Windows o sistemas operativos de Apple sino que lo que voy es lo que tenemos de acceso al usuario muchas veces es simplemente nada una interfaz de usuario que es lo que pasa con los plugins la famosa GUI la interfaz gráfica del usuario y las otras cosas son las que procesa alguien y el tema es que tenemos que ver quién es el que procesa y después usarlo a nuestro favor hoy vamos a charlar de algunas cosas en donde cuando alguien está mezclando dice ay che acabo de meter un plugin nuevo y nada me explotó todo ojo que por ahí podemos zafar y de que no explote todo no siempre quizás funcione pero dependiendo el cómo fue y qué tipo de plugin se puso quizás cerrando la sesión volviendo a la brilla haciendo alguna que otra tamoya por ahí puede funcionar eso el tema es que claro cómo sabemos cuándo hacer eso bueno tenemos que conocer cómo funciona por dentro y si me permiten vamos a charlar 10, 15, 20 minutitos de cómo es una compu por dentro que esto por ahí le puede venir bien a los que están en duda de che qué máquina me compro ahora que abro el estudio o que tengo que renovar la compu o algo por ahí le puede servir esto que podemos hablar de los microprocesadores y después nos vamos a ir metiendo un poquitito en el cómo se arma un plugin y si me dejan ya que el otro día hablaban de los cables y con orestes y hablaban del transistor la válvula y la guitarra y todo eso yo voy a sacar quizás la guitarra un poquito de la ecuación pero voy a meterme todo en la parte electrónica hablemos un poco de los componentes si me permiten y después vamos a ver cómo emularlos y vamos a ver por qué me suena el plugin de una forma y por qué me suena el fierro de otra y por qué algunos plugins ahora sí suenan como el fierro antes quizás no podían o por qué algunos antes necesitaban un consumo terrible para poder nada darnos algo medianamente creíble y ahora estamos pero re tranquilos bueno ¿te parece que vayamos por ahí? ¿puede ser? vamos a ver soy un espectador más yo veo que hay gente que habla y por ahí les pido después que Max si hay alguna pregunta vamos como decimos siempre ahí a abarcar las preguntas así puede el canal desarrollar y después planteamos ahí dudas concretas bien fantástico bueno a ver y por ahí puedo apagar la luz y después me cuentan si se llega a ver y si no yo después de alguna forma se los alcanzo como pdf o algo o algo vamos a hacer así que bueno esto perdón las filminas estas las usé en otra charla yo así que disculpen si estoy ¿cómo se dice? si esto no lo hice exclusivamente para ustedes pero nada igual vamos a charlar otras cosas que no están necesariamente acá y disculpen la precariedad de hacer esta gronchada así pero bueno nada con el Instagram no teníamos forma de ponerlo de otra forma básicamente acá lo que hay es un esquemático y acá al lado hay un ecualizador que muchos de ustedes conocen y los que no lo conocen conozcanlo que es súper versátil pese a que tiene saltos de 2 y 3 decibeles no más pero el audio que tiene culturalmente nos encanta como verán me estoy poniendo mucho alcohol en gel porque hace un tiempito que no estoy acá adentro y tengo miedo de que algo esté suyo bueno y acá hay un chiste que dice te lo resumo así no más porque va a ser muy resumido pero bueno no importa no sé si se logra ver lo que tenemos acá pero básicamente hay una máquina que tiene una unidad de control unidad de cerimétrico y lógicas y charán esta es la cpu viste cuando dicen che no me pasas el cpu en realidad es pasame el gabinete porque el cpu en realidad es una cosita que está dentro toda la caja que vemos nosotros contiene un montón de otras cosas más de hecho fíjense que tenemos memorias dispositivos de entrada dispositivos de salida la máquina que un tal von Neumann estamos hablando de justo este modelo post segunda guerra mundial hay una película muy interesante si la quieren ver se llama Enigma que es de la persona que hizo básicamente la primera computadora para descifrar los códigos secretos de los nazis y de hecho la manzanita de Apple tiene que ver con que él se suicida comiendo manzanas por el cianuro de las semillitas pero bueno es dato superfluo esto pero bueno contemporáneo a esto y apenitas posterior Neumann armó una arquitectura en donde nada se trabaja de una forma diferente a la de Harvard en donde los datos y el programa están como por separado y programas y datos se conectan a la cpu conjuntamente y fíjense que es lo que tenemos nosotros en primer lugar tenemos un reloj que es el que es como el click por así decir del baterista que es el que va a decir acá vamos todos a la par o sea la comunicación digital es un bajón ¿por qué? porque es como cuando están todos los obreros en la hora pasándose los ladrillos y si no van sincronizados uno le tira un ladrillo ante el otro y le llega un ladrillazo porque uno está esperando recibir la información en sincro a ver los que trabajamos con comunicación digital como ADAT ASBU no sé no sé qué comunicación digital trabajan ustedes pero si no hay alguien que marque un reloj y que todos vayan a la par los datos se empiezan a perder antes de que alguien me diga no pero yo tengo ¿se puede nombrar marca? ¿está todo bien? ¿no hay problema? ¿se puede nombrar marca? yo creo que sí ok ok bueno creo que nadie los chicos de esa zona se van a poner contentos hablemos de RME por ejemplo que RME tiene unos PLL buenísimos que con un pequeño buffer agarran lo que viene y lo acomodan esto implica ¿cómo se llama esto? esperar un tiempito más pero es apenita es decir tiempito lo importante es que permite acomodar las cosas en una determinada ventana de tiempo por si el pulso llegó un poquito más tarde y entonces algo que está desincronizado se vuelve a sincronizar ¿pero cuándo sirve esto? y cuando estamos hablando más o menos en el mismo idioma o a la misma velocidad pero levemente desplazados yo tengo por ejemplo un flujo de datos en nuestro caso de audio por ejemplo de 44.100 muestras por segundo y yo le transmito con otro en 48.000 muestras a ver alguien me va a decir si yo pongo audio en una de AWE y suena más rápido o en ese caso sonaría más lento y con el pitch cambiado está bien pero en la vida real cuando no es que es algo que ya está grabado y estoy tomando los datos de memoria sino que son cosas que técnicamente vienen a la par pero uno va corriendo más rápido como que me estoy perdiendo fotogramas en el camino si fuese una película entonces lo importante es que los relojes estén sincronizados y hay un reloj que es el que marca la pauta en este momento voy a hacer algo en este momento voy a hacer algo en este momento voy a hacer algo y bueno a ver este reloj trabaja mucho más rápido que esas 44.000 o 48.100 muestras o los 96k o lo que fuere estamos hablando del orden de G a Hertz hay que hacer muchísimas cuentas para procesar las cosas que para nosotros ocurren en mínimas fracciones de segundo acá ocurren en fracciones mucho 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 más chiquititas y bueno este reloj se encarga de empezar a marcar una sincronía siempre son equidistantes técnicamente estos pulsos a menos que después cambiemos la frecuencia de reloj que vamos a hablar un poquitito del overclocking y otras cosas más pero bueno pero este reloj nos marca la pauta acá pasa algo acá pasa algo acá pasa algo recuerden que el audio digital es discreto porque estamos trabajando con este tipo de dispositivos y estos dispositivos claramente son discretos unos ceros si no tensión no tensión ok bien entonces se logra ver que hay como como caminitos por acá estos son buses si que son buses que comunican esos pulsos que se van mandando si y esas instancias de si y no si son instancias lógicas en donde bueno adentro del CPU solamente me voy a encontrar con poquitas cosas el resto no pertenece al CPU el CPU lo que tiene son unidades aritmético lógicas si ahora lo vamos a discutir un poquito que es pero es como es como los condicionales el que si que no que la fiesta ya empezó ok la unidad de control registro esto es muy importante si y después fíjense que tenemos memoria ROM y memoria RAM por fuera de esto si tenemos las entradas y las salidas también por fuera de esto y buses que comunican entre sí y esto es interesante porque los buses que son como autopistas por así decir se pueden saturar si yo no puedo mandar mucha información si yo no tengo una carretera ancha acá después nos va a pasar como en el peaje que cuando llegamos al peaje se nos vieron que la fila empieza a alargarse y a punto tal de que en algún momento alguien empieza a banquinear que no está bien eso bueno nosotros si no conocemos los buses con los que estamos trabajando tanto los bueno los de controles van a estar fijos el tema es el bus de datos porque a veces queremos procesar más datos de lo que de lo que realmente se puede me pasa a mí por ejemplo en la computadora que yo tengo acá en el estudio en donde tuve que hacer algunas modificaciones para poder por ejemplo poner tres placas PCI Express de Universal Audio porque el bus de datos no me lo permitía así que tuve que hacer una cosa que los que miran los Simpsons por ahí se acuerdan del capítulo del multiplexor a la tele tuve que multiplexar ¿qué es esto de multiplexar? ahora voy a hacer yo tengo pocos recursos es como el a ver en épocas de coronavirus esto es complicado pero es como ese cantante que invita a otro cantante y no había más micrófono en el escenario y primero canta él y después le pasa el micrófono al otro y después vuelve a cantar él y después bueno el recurso único es el micrófono pero primero lo uso yo y después lo usas vos bueno el multiplexor es más o menos eso primero yo después vos que ahora lo vamos a discutir con los micros porque a veces compran multicores y hay que ver si es un multicore y cómo es eso bueno pero volviendo al tema el bus de datos es importantísimo porque si yo tengo un bus de datos pequeño que a veces pasa por ejemplo en algunas notebooks si tengo un bus de datos pequeño está todo bien pero a ver por ahí le inserto ya la placa de audio y ya me comí la mitad de la información que podía pasar por ahí y eso cómo puede ser y porque yo lo estoy usando esto sería un periférico que está acá porque no pertenece a esto que está acá entonces yo ya estoy usando este ancho de banda ¿sí? reservado para esa plaquita entonces no lo puedo usar para por ejemplo proceso de plugins o no lo puedo usar para no sé correr a la par el no sé el Instagram en este momento entonces no es un detalle menor conocer ¿sí? qué es lo que estoy o sea qué es lo que yo tengo para después poder hacer un buen aprovechamiento porque a ver yo no quiero dar muchas más vueltas se va a poner aburrido ¿sí? pero muchas veces le estamos pidiendo a la compu cosas de más que no puede entregar cuando en realidad también podríamos hacer un montón de otras cosas bueno y ahí me quiero meter también en el tema de los núcleos ¿sí? y las unidades aritméticos tecnológicas y todas esas cosas en donde a veces compramos un montón de nombre de fantasía yo tengo recuerdos de en esa época casualmente que me decías vos Max del año 2007 cuando estaba la batalla de uy ahora vienen aparece la serie I o justo había aparecido por ahí era la serie I de Intel con el i5 el i3 el i7 y había mucha gente que todavía estaba con los Intel y estaba no yo tengo dual core y yo tengo core 2 duo y ¿cuál es mejor? no se llaman igual son marcas distintas y en realidad lo que nos pasaba con a ver los procesos múltiples no son los mismos que los procesos este a ver quiero encontrar palabras no difíciles a ver no es lo mismo tener ¿sí? un un procesador de verdad y muchos procesadores ¿sí? y a tener muchos núcleos si yo tengo muchos procesadores yo tengo muchos procesadores cada procesador tendrá sus propias unidades aritmético lógicas no tendrá que pasarle el micrófono por así decir al otro núcleo no sé si se entiende a ver es como que un núcleo trabaja más tranquilo cuando porque nada se disipa menos potencia se calienta menos cuando dice bueno yo hago algo con este micrófono ahora te lo paso a vos hacelo vos y ahora vuelvo a hacer yo técnicamente ¿sí? yo me estoy relajando en hacer una tarea vos haces un pedacito yo hago otro un pedacito yo hago otro por así decir ¿sí? ¿ok? es cierto es más óptimo desde el punto de vista de la eficiencia energética tan buenísimo consume menos pensado en una notebook puede ser práctico pero desde el punto de vista del procesamiento que hacemos nosotros que nosotros queremos hacer cuentas quizá no nos convenga tanto ¿sí? y yo realmente necesite múltiples procesadores más que núcleos en sí si alguno de los informáticos tiene algo para acotar lo corrigen si me equivoco pero hay una cosa que es importante acá cuando la máquina no nos anda la típica que decimos me estoy quedando corto de plugins no puedo poner más ya está voy a ponerle más RAM porque es más fácil agregarle RAM que cambiar el microprocesador bueno es muy probable que te ande igual esa sesión que puedas tener no sé otro tipo de cosas corriendo a la par y eventualmente no necesariamente sucede eso pero cuando yo le agrego más RAM quizá no mejore mi procesamiento de plugins porque los plugins lo que van a usar es microprocesador ¿ok? y esto que nos quede así grabado en la mente de acá en adelante ¿sí? nosotros vamos a usar más que nada micro esto no quiere decir que ya que está no le ponemos RAM no, no, sí RAM necesitamos pero el microprocesador es el que hace el trabajo fuerte a los menesteres nuestros ¿sí? ¿ok? esto es importante no solamente para no errar a la hora de comprar una máquina o de cómo configurarla o de cómo trabajarla sino también para saber qué pedirle ¿sí? y por otro lado ver cómo complementarla en esa época que vos me dijiste ¿sí? y vuelvo a la Liquid Mix que no se ve acá pero bueno en esa época que vos me dijiste recurríamos fuertemente a procesos externos ¿sí? que pasaban ¿sí? también por el bus de datos ¿sí? pero no le hacían trabajar tan fuerte a la CPU ¿sí? se trabajaba en forma externa ¿sí? que al día de hoy lo hacemos nosotros con nuestros plugins de UAD ¿sí? pero hoy por hoy la tecnología me permite hacer muchas de las cosas que hace el DSP que tiene dentro la plaquita UAD por más de que tiene un código propietario que yo no lo podría hacer con mi compu pero lo importante es que hoy quizás es más cerca yo puedo llegar más cerca con un plugin que por ahí me morfa toda la máquina pero digo lo puedo hacer pero hace 10-15 años atrás no lo podía hacer déjenme prender la luz un cachito ojo los que están mirando ahí que por ahí le queman los ojos déjenme prender la luz un segundito yo recién les mostraba la Liquid ¿sí? que tiene unos DSP adentro que son de 32 bits no tengo UAD uno acá pero tengo algo que es una no sé si la llegan a ver acá esta es una Pulsar que tiene 4 DSP adentro a ver Max ¿recordás la marca de los DSP de UAD? Sharkless exactamente y acá tengo oh Carol tengo fíjense que loco 4 DSP Shark y otras cositas más ¿no? pero fíjense tengo 4 DSP Shark de 32 bits flotantes y esta placa ¿sí? contemporánea a las Turtle Beach a las Pineapple esta es una Pulsar Plus del año esta es más vieja pero esta se fabricó en el año 96 dice acá tiene una mugre que no les puedo explicar y nada a ver en el año 96 con esto se corrían plugins al estilo UAD con esto se corrían un montón de procesos muy interesantes tenía un mixer que podías trabajar en vivo esto se usaba en televisión esto era una locura y se comía crudo a cualquier plugin que estaba dando vuelta ¿sí? solo que bueno nada a ver estamos hablando de algo que era caro en su momento ¿sí? caro en su momento que no era compatible quizá con algunos estándares ¿sí? de estos de 24 bits que habíamos nombrado hace un rato pero en PC por ejemplo la podemos usar sin ningún problema ¿sí? bien la Quad Core que tengo acá tiene los mismos TCP salvo que en este caso no son de 32 bit float sino que son de 64 bit float pero la Quad 1 ¿sí? no o sea no mucho más más vieja que esto tenía los mismos de SP y estamos hablando de algo que tiene nada veintipico de años más de veinticinco años entonces ¿qué quiero caer con esto? nosotros tuvimos un montón de limitantes en su momento para procesar audio y tuvimos que recurrir cuando lo queríamos hacer en serio ¿sí? y de hecho perdón no quería pegarle un palo a Evie todo lo contrario de hecho ellos lo hacían de otra forma los que tuvieron así un mix farm o los que o sea entienden de que tuvieron que hacer cosas por fuera siempre había un periférico que hacía las cuentas hoy no se justifica hoy no se justifica la capacidad de procesamiento que tenemos es monstruosa pero antes no había cómo ahora bien el tema tenemos que hablar después de cómo compatibilizamos esas arquitecturas esas tecnologías y hay una cosa que es buena porque a ver yo tengo una Power Core ahí se llama Power Core casualmente por el procesador que tiene adentro es un Power PC que casualmente también las compus las Mac venían con eso en un momento nos pusimos todos a hablar al mismo idioma ah bueno justo acá tengo una imagen interesante no sé si se logra ver de acá tengo casualmente esto verdaderamente son dos procesadores no es que son dos núcleos en sí sino que son dos procesadores porque tengo mi propia calle todas mis unidades ariméticológicas toda la o sea tenemos para cada núcleo en sí todos los todos los componentes necesarios como para funcionar por sí mismo y no tener que recurrir a que alguien me preste ¿sí? ok bueno y justo caigo acá en el tema de ya que estamos hablemos de actualidad porque está buenísimo todo el revisionismo histórico que estamos haciendo pero los chicos necesitan data que puedan aplicar hoy a ver parece como que estoy polarizado un poquito para el tema Intel y ojo que no se malinterprete el tema Intel no es algo que yo no es que tiro para ese lado justo se dio que estoy usando eso y la gente que usa Apple igual está tirando para ese lado pero año tras año es la batalla bueno un año gana AMD otro año Intel un año mejora AMD y se lo come crudo y de hecho nada Intel tuvo que meterle mucha pila AMD en un momento ya estando la serie Y se los se los comió crudo pero por ahí esta es una cosa que quizás en nuestro rubro no estamos tan habituados a escuchar los gamers por ahí saben un poco más de esto lo que para AMD fue simultáneos multitrading una cosa muy útil en Intel si revisan las especificaciones se llama hipertrading que fue una cosa loca en donde a la cantidad de núcleos que tenían es como que lo veíamos por dos entonces cuando alguien te dice no porque esto tiene ocho núcleos uno dice ocho núcleos reales tenés y en realidad por ahí lo que tenemos en realidad son cuatro núcleos pero trabajando con dos hilos y como haciendo no sé si se llega a ver acá en la imagen que hay como unas bolitas como que dos bolitas entran a la par y salen a la par dos bolitas no sé si se logra ver eso no bueno no importa pero es como que a la par pueden hacer dos tareas cada núcleo después vamos a ver realmente que no están tan a la par pero no importa después lo discutimos tenía algunas cositas que después se las paso después algún día se las doy a alguien adentro del microprocesador hay cosas interesantes como las unidades aritmético-lógicas que es lo que decía viste vamos para atrás para adelante condición si no sumo todas esas cosas resto que hay un repertorio de instrucciones ahí que es interesante porque los repertorios de instrucciones son los que en un ciclo de reloj pueden hacer una tarea no tienen que hacer este ¿cómo es esto? no tienen que hacer varios pasos para conseguir esa tarea así en un ciclo de reloj hago algo porque yo ya tengo esa instrucción una instrucción muy complicada que era la raíz cuadrada que siempre la resolvimos por ejemplo con placas de video nosotros para hacer una raíz cuadrada estábamos haciendo un montón de instrucciones hace muchos años hoy en día por ejemplo la serie I tiene una placa de video incluso adentro entonces ya se acabó el problema pero nada chicos estoy recibiendo mucho yo sé que los que más saben van a decir che esto es medio pancho como lo está explicando pero bueno entiendan que es este nada es el ATP sobre todo Kana está muy bien bien el más ATP posible bien ahora hay una cosa interesante y ya que estamos no quiero dejar de hablar de dos tipos de memoria importantes casualmente no son el RAM versus ROM sino que quiero hablar de RAM versus caché y acá es una cosa importante la caché es una memoria que es chiquitita muy chiquita tiene megas de tamaño o sea que estamos hablando de nada yo tengo 32 gigas en la máquina y me sale el tipo con una memoria de megas más de 4 megas 6 megas 8 megas ¿para qué me puede servir eso? lo que pasa es que la caché que es interesante la caché viene adentro de la CPU va a la par del micro es muy rápida del clock del micro es muy rápida y esto de que sea rápido a mí me permite que por ejemplo una instrucción o un algo no la instrucción no precisamente perdón pero un proceso que puedo hacer como un algoritmo que sea liviano y que entre ahí pero que lo repito muchas veces yo lo puedo meter ahí adentro y lo puedo tirar un montón de veces entonces la máquina funciona más óptima los programadores después van a decir ah, hablá de la ley del 10% así que el 90% del tiempo usamos solamente el 10% del código bueno pero a su vez también hay instrucciones que se van repitiendo hay cosas, iteraciones o cosas que se van repitiendo en donde en la calle nosotros las guardamos y ahí viene un poco lo de las diferencias de los i3 los i5 y los i7 por ejemplo esto puede estar bueno porque dependiendo de las tareas que ustedes realicen por ahí te conviene tener un i3 quizá hablemos un poquito de la frecuencia de los microprocesadores yo puedo tener un i7 pero si la frecuencia es baja por ahí me rinde mejor un i3 o sea un i7 procesando a 2 gigahertz quizá es apenitas más potente por así decir que un simple i3 a 3 gigahertz entonces a ver yo no estoy diciendo uy pero me mintieron se usan para distintas cosas y esto es importante a ver los i3 tienen dos núcleos nomás alguien la palabra virtualización sí exactamente después vamos a charlar un poquito pero bueno los i5 y los i7 tienen cuatro núcleos salvo alguno por ahí tiene alguna notebook que tiene el 1i7 con dos núcleos bueno son pocos ahora ¿por qué el i3 está un escaloncito abajo? si bien puede tener frecuencias incluso mayores el i3 el i3 solamente tiene entre 3 y 4 megas de calle no es mucho y el i7 llega hasta 8 megas de calle 8 megas no es nada en realidad para estas tareas es un montonazo un montonazo veo que alguien dijo menos de 2 gigas en un micro es para oficina bueno yo proceso plugins en vivo con menos de 2 gigas con 1,8 y nada si bien resongo un poco pero va viaja todo depende de la tarea que queramos hacer ok pero esto es importante lo de la calle no sé cómo suelen mezclar ustedes pero yo uso mucho la calle para mezclar y casualmente no lo uso para optimizar la compu pero termino optimizando la compu pero ya lo que sé que vos también haces max que es mezclar en consola a mí me gusta mucho mezclar en consola ¿por qué mezclo en consola? porque es más fácil ¿por qué es más fácil mezclar en consola? porque entre otras cosas y la gente del vivo de la era analógica a ver ¿qué pasaba cuando yo tenía la misma mugre canal por canal? empezaba a tener una homogeneidad tal de que aunque le pifiara a los planos todo iba bien ya culturalmente nos acostumbramos a lo que es interesante esto en donde cuando el canal aprieta colorea de una forma y todos los canales tienen más o menos el mismo carácter entonces lograba una cohesión que cuando tengo no sé el plugin de API en el bombo el plugin de SSL en el tambor el plugin de Nive en el Tom en el Hi-Ha le puse no sé un Milenia es como que tengo el bombo en el pasillo el tambor en el baño pierdo un poco esa cohesión a veces bueno cuando yo empiezo a repetir determinados procesos hay una cosa interesante y empiezo a tener menor consumo de lo que yo esperaba uno consumía cinco dos consumen nueve tres consumen y empiezo a sumar cuatro en vez de cinco ¿cómo puede ser? porque quizá había algo que quedaba locado en la calle eso es interesante porque ya de por sí mezclo más fácil me suena eventualmente más bonito digo hay que ver que puedo mezclar como el ojete pero bueno perdón la palabra poco académica pero nada la compu trabaja mucho más liberada entonces cuando yo tengo la posibilidad de repetir determinados procesos puede que a la compu le venga bien también ahora bien si el i3 por ahí no lo hace alguien había hecho virtualización saben que no todos los i5 tienen la capacidad de trabajar threads así y demás eso es muy un problema porque el i3 y el i7 lo hacen entonces uno dice ah me compro un i5 que es más mejor como diría que varita y no no precisamente por eso tienen que saber ¿es esto que no pueden hacer los i5? no no todos los i5 virtualizan no tienen o sea vos ves los cuatro núcleos y son cuatro núcleos no ves ocho no tienen la posibilidad de duplicarse a ver entre comillas duplicarse pero ¿qué es lo importante de esto? para determinadas tareas por ahí te conviene el i5 entonces guarda con esto o sea tenemos que ver qué es lo que precisamos nosotros y recuerden para usar plugins nosotros necesitamos más micro que RAM la frecuencia es importante esto a ver hay microprocesadores i7 que son de velocidades lentas y hay procesadores i3 que por ahí tienen no sé 3,5 giga incluso incluso hay i3 que son más veloces que los i7 entonces ojo con eso o sea fíjense qué es lo conveniente el tema de tener muchos núcleos y muchas de estas cosas lo que nos permite hacer nosotros es paralelismo y corríjanme los que veo ahí en el chat que están hablando pero ¿qué es esto del paralelismo? hacer muchas cosas diferentes a la par ¿ok? ¿sí? que no es una boludez esto la palabra si la quieren guilar es pipeline pipeline ¿sí? ok pero bueno ¿para qué me meto en esto? porque yo me quiero comprar una recontra máquina para el estudio y si me quiero comprar este 1i7 ojo con que no todos los i7 son rápidos ¿sí? ojo que no todos los i7 por ahí permiten por ejemplo overclockear también de hecho yo me comí un garrón hace poco con eso así que casa herrero pero claro si yo no le puedo subir la frecuencia al micro por ahí un procesador i5 de una frecuencia mayor puede ser un poquito más óptimo para la tarea que quiero desarrollar ¿ok? i7-7800 pegales suaves sí pegales suaves bueno ok listo podemos cortar con ese tema pero más o menos quedó en claro qué es lo que hace el procesador y por qué no podía hacer las mismas cosas bien ok antes recurría a procesos externos para mejorar mi audio ¿sí? y ahora casualmente los micros los pueden hacer no te digo que sin problema pero más o menos también hasta que me llegan las sesiones que decían ustedes el otro día de las 900 millones de pistas y bueno hay que ver si realmente lo puedo hacer ahora bien esto no anda solo ¿sí? todos sabemos que tenemos que correr nuestra compu sobre un sistema operativo el sistema operativo es el manager el manager del estudio por así decir que bueno nada es el que ordena un poquito y coordina el hardware y el software y es como el nexo un poco de todo eso y el management de cómo distribuimos la memoria el sistema operativo es el que manda los que todavía están trabajando con sistemas operativos de 32 bits lamentablemente en 32 bits no podíamos direccionar más de 4 gigas de memoria entonces vos le ponías 8 y no andaban te veía 4 nomás y cómo puede ser que me mintieron lamentablemente no dan los números en esos 32 bits como para como para ponerle ¿sí? todo este ¿cómo es esto? o sea como para decir voy a la dirección 1 voy a la dirección 2 ya cuando no me entran esos 32 bits más números no podré mandar a la siguiente no sé si se entiende lo que dice eso que hablás me parece que es algo que nos ha pasado a muchos a mí me ha pasado de repente caer ¿no? como en la en el imaginativo de bueno tengo la notebook con 4 gigas le pongo 8 y darte cuenta que no que sí para otras por ahí para otras cosas de la compu pero para lo que tenía que ver con el procesamiento de los plugins mucha diferencia no hacen y me parece que es fundamental me parece que es como un ABC que estaría bueno que todo el mundo tenga claro ¿no? como al momento de intentar ponerle un extra de procesamiento ya sea RAM procesador o lo que sea o una placa de video si la estoy necesitando porque corro video o lo que sea me parece que estaría bueno como como pasar en un ABC de ¿cómo me aseguro que la edición que estoy tomando realmente va a ser una diferencia? pero escúchame tiraste el dato ahí o sea para hacer buen audio es que tenía placa de video claro ¿cómo es esto? bueno en realidad sí y antes que me digan ah porque yo vi que el clúster de dental lo armaron con placas de video el BLM y todas esas cosas y que hay en una iglesia en España que metieron 25 millones de envidias y procesan y todo lo que en realidad la placa de video porque muchos de los plugins que utilizamos especialmente los que tienen formitas que cambian y todo eso consumen más video que audio eso gastaste todo el microprocesador en dibujitos de colores para que no digan que no eran luces audio rítmicas como dice un amigo nuestro pero aquí quiero caer con esto con una buena placa de video ya me ahorré un problema enorme especialmente en esos plugins que en vez de tener guardado en memoria RAM una serie de imágenes tienen que hacer cuentas para procesar las imágenes todo lo que grafica es medio un problema ustedes cuando tienen un knob en la pantalla cuando tienen una perilla que va cambiando la posición créanme que no es que es una cosa que está girando es un strip enorme de knobs es como una imagen gigante infinita que tiene la posición 1 la posición 2 la posición 3 la posición 4 la posición 5 todo en un mismo archivo que se carga después les muestro una imagen cuando hacemos el parate ¿te dices cuando nos corta esto? si dura una hora y en un momento me va a tirar una cuenta regresiva de 30 segundos yo te aviso avísame y en ese momento por ahí me abro un archivito para mostrarle como es esto del strip pero es como una imagen gigante llena de perillitas y vas viendo que la perillita cambia lo mismo con los búmetros y esas cosas ¿qué tiene de ventaja eso? que guarde una única vez en memoria eso y después tomo de tal bit a tal bit me hago el stream de bits y pum pero a ver si yo tengo que graficar eso es un recontra problema es un recontra problema porque tengo que hacer cuentas constantemente de algo que es una taradez además que no hace al audio que eso es lo importante porque la perilla no suena pero últimamente que los plugins son re facheros son re dinámicos visualmente y demás y consumen más en procesamiento de video que en audio es una vergüenza los tuyos son facheros pana eh que bueno como suena ese color rojo como suena esa imagen 3D como suena la gente no sabe en casa con que lo hicimos entonces guarda con eso y ya la batalla del analógico digital la gente en casa escucha el disco y no sabe que usamos entonces paremos con esas cosas pero sepamos de que la placa de video es útil hoy en día por más que les dije que las intel por ahí venían con placa con placa on board por así decir pero no on board me refiero a que está en micro bueno chicos la placa de video es fundamental para ese tipo de cosas no hace mucho no sé si recuerdan que llegábamos a tanta velocidad en las memorias RAM por ejemplo y teníamos una placa de video que tenía yo tenía una compu con DDR3 creo que era de 666 no un poquito más yo tenía una placa de video que tenía DDR5 en no sé 2 GB ¿cómo puede ser esto? ¿por qué no me ponen eso para procesar el audio? y el bar de seste claro o sea tienen que hacer otras cuentas ya habíamos hablado del repertorio de instrucciones que las placas de video manejan otros manejaban por lo menos ahora es como que ya podemos hacer raíces cuadradas de hecho el MP3 hay cosas que no entiendo todavía hay programas que tienen que procesan el MP3 muchachos ya está incluso en la extensión multimedia de los micro el proceso del MP3 es un ciclo de clock va derecho entonces lo que pasa es que esto lo charlé con un amigo hace poquito con Fer a Cigalupo a quien le mando un beso si está viendo que claro es cierto a ver que un micro tenga una instrucción no quiere decir que otro micro la tenga entonces si yo armo un software que solamente funciona en tal micro como pasaba hace 10-15 años nada pierdo la posibilidad de ser abierto a todos entonces lo que pasa en los últimos años es que en vez de hacer cosas exclusivas y que nada serían mucho más óptimas porque podría aprovechar toda la bondad del microprocesador hacemos algo común a todos y termina entre comillas pedorrizándose no es que es malo o sea realmente esto es como nada es la democratización por así decir de ese software pero sepamos de que si tuviésemos la posibilidad de utilizar un micro específico por ejemplo lo que podríamos hacer es utilizar esas instrucciones para nada aplicarlo al audio bueno veo dijeron la palabra Alfajor ahí no sé quién fue pero quiero hacer un paréntesis ahí la gente está pidiendo transmisión en vivo con Ariel Lavinia ya estamos en tratativas es posible que vamos a ver si se puede concretar en estos días no sé es una red social esto ya están hablando el sistema operativo está todo bien está todo bien se convierte así como en el manager por así decir del estudio es el que te da los horarios por así decir del estudio viste y el otro es Lego y el otro es mis ladrillos ellos te dicen yo te doy los ladrillitos vos armás si querés una casa diferente ahora con todos puedo armar una lo que sea y Kana te hago una consulta ¿hay diferencia entre que vos programes el plugin pensando directamente en que va a ser un audio unit o haciendo la programación genérica y poniéndole el kit? bueno ahí viene el tema hay APIs que son como genéricas que te permiten adaptar tu programación a la cantidad de SDKs que vos tengas guardadas entonces yo programo por ejemplo en JUS que es un programa que utilizo JUSE se escribe a ver son programas extremadamente aburridos pero porque nada uno escribe código así son palabras puntos y comas y cosas nada aburridas pero eso después lo convierte a procesos ¿sí? ok entonces yo lo escribo en un idioma común por así decir y con esos con esas estas librerías que yo le agrego estos estos software development kits que yo le agrego me permite exportar por ejemplo a BCT o BCT3 en realidad porque BCT2 ya no hay soporte me permite exportar a bueno ahora a AX antes lo hacíamos en ¿cómo se llama esto? en RTAS pero bueno me permite exportar a AX no tengo SDK de AX de SP si tengo para nativo eso es una cosa que ustedes tienen que transar con los con los con los perdón los dueños del programa por ejemplo Avid lo que te hace es firmar un agreement en donde te lo dan pero vos no podés hacer un usufructo tenías que hablar con ellos para eso luego Steinberg te lo da abiertamente siempre y cuando digas que nada usaste la tecnología de ellos lo podés hacer gratis digo pero tienes que nombrarlos ¿se pueden comercializar o no? ¿cómo? ¿cómo? ¿se pueden comercializar digamos o tenés que pagarle a la marca para comercializar con Avid tenés que charlar con ellos con Avid tenés que charlar con ellos con las otras marcas hacés lo que se te canta pero en el agreement con BST por ejemplo lo que te dice es nombranos ¿sí? claro bien bueno me traje acá un pequeño este glosario para que recuerden que es BST por ejemplo voy a apagar la luz a ver si se ve si no se ve ahí está ahí se ve no se ve nada BST es Virtual Studio Technologies y esto es más viejo que la injusticia muchachos este en los 90 usábamos BST a pleno a ver si las letritas no les tapan ahí igual después se los mando esto AU es Audio Unit JS es Shizu Sonic no se rían RTAS es Real Time Audio Suite TDM es Time Division Multiplexing acuérdense que el TDM era para el DSP de los muchachos el TDM no es que corría en la compu tenían un hardware dedicado exclusivo para esto y ¿se acuerdan cuando hablamos del multiplexado primero vos después yo uso el recurso así y los que usan por ejemplo ADAT alta velocidad usan el SMUX SMUX es multiplexador casualmente en donde en dos cables perdón en dos fibras tiran ustedes una ADAT a uno a otro como que se van conmutando y así consiguen la frecuencia de muestreo alta tirando un stream de datos muy guarango que van a la par pero primero armo con uno y después con el otro uno y otro y así bueno el TDM funcionaba de esa forma y yo tenía que tener casualmente el kit de desarrollo para eso bueno AX es Avid Audio Extension debes decir hacer A A E pero no sé por ahí no estaba registrada la sigla quizás tiene más onda la X pero bueno a ver actualmente RTS y TDM están discontinuados nosotros tenemos la posibilidad de conseguir SDKs para BCT que es BCT3 en realidad porque BCT2 acá justo preguntaban cuál es la diferencia entre el SBT y el SBT3 el BCT el SBT no es de Gampe el BST2 y el BST3 el B ah perdón el BST3 empiezan a aprovechar las ventajas del 64 bits y algunas opciones de paginado también otras cosas más y por ejemplo algo que no podía hacer antes el BCT2 como un simple sidechain lo puede hacer sin ningún problema y hay un montón de otras tareas más que se han simplificado había cosas que se podían hacer pero es como que ya lo tiene embebido dentro es como tener una navaja suiza y que antes el BCT2 tenía 5 funciones y eventualmente tenías que conseguirte otra bueno esta viene con esa grandota que salía a 200 dólares que tenía 190 usos se acuerdan la Victorinox esa bueno en fin es como tener todo eso a disponibilidad bien y una de esas tantas cosas casualmente es el sidechain donde van a decir che el sidechain es una estupidez eso lo hace cualquiera bueno a ver no es tan sencillo por los bits de paridad y los bits de control para mantener algo en donde nos matamos todos y en vivo sobre todo que es casualmente el control de la latencia ¿por qué? porque yo tengo un canal que tiene mucha más latencia que el otro yo necesito tener una compensación de retardo si yo tengo una batería perfectamente alineada le pongo un plugin que tiene un segundo retardo al bombo y el resto le pongo plugins livianitos el bombo me va a salir un segundo más tarde entonces no es que el batería era malo sino que la gente que mezclaba no había entendido cómo funcionaba esto estos ¿cómo llaman estos? estos software estos kits de desarrollo lo que tienen interesante es que nada tienen estas cosas ya contempladas y uno ya no está pensando en que tiene que alocar memoria o tiene que guardarse un buffer para armarse la latencia interna para compensar esto ya está adentro del software y yo dentro de estas instrucciones que ellos me brindan ya tienen eso armado para que no se me desfacen los plugins y que haya un contador de cuántos bits tarda ya entra un bit calcula cuántos ciclos tardó en salir ese mismo bit porque es como un tracker un flag así que marca por así decir en donde como que no sé tengo una fila de gente que va pasando y a uno le tiro un balde de pintura y veo cuánto tardó ese que lo pinté en llegar hasta el fondo o cuánto tardó bueno listo perdón que te interrumpa se va a terminar la transmisión si te parece hacemos dos minutitos de recreo dos minutos y arranco la transmisión